¡Woo! ¡Eso! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Otra canción! ¡Un testigo! ¡Un plástico de oro! ¡Ana, venemos a ver! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve de la mujer solteras! ¡A ver! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la soltera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la soltera! ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Arriba la soltera! ¡Diosito, chito! ¡No! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Toma noche! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Ahora sí vamos a cantar, Olivia! ¡Lo dice a los Andes! ¡Ahora dice! ¡Los peligrosos de mí, a mí no estoy, lejos de mí, de todo! ¡Ay, en busca de salvación! ¡Llegue hasta aquí! ¡Hago lo que quiero! ¡Hago lo que quiero! ¡Hago lo que quiero! ¡Hago lo que quiero! ¡ 비� Sir! ¡V Recuerdos, recuerdo, deseado, ven Recuerdos, recuerdo, resuelva otra vez Recuerdos, recuerdo, deseado, ven No me olvides, por favor ¡Hasta la fin! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Planeta a las familias, mazareles Arriban en las manos, ¡anronics, mazas! ¡Hola! Y siguen con sangre a las familias, mazareles ¡Vamitas adultas! ¡���には mam puns y levante la mano, ¡por Gina, mamá! ¡Vamitas valeme goza! ¡Hey, hey! Goza, que goza, mm! ¡S hippacito, hippacito, mi amor! Ahora sí como dicen las venbras, mazareles ¡An morality! Alcineras, 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 porque será, no sea más pensado, cerveza, cerveza, no le das. Aquí vamos a la vieja. Me gusta mi, me gusta mi, a mi ya está, me gusta mi, pero yo voy a buscar el trabajo, y hasta aquí, hasta aquí en Ciudad. No! Loillion conũng! Elizabeth Y dice! Recuerdos o recuerdos les vuelvo a otra vez. Recuerdos o recuerdos les desearon,طら que recuerdos, recuerdos… Resuelva a mí, recuerdos, son recuerdos, desearon, no me olvides, por favor. Vamos, vengan, vengan, gozando, hey, hey, vengan, son de Cuala los Fioros, no les caigan mancha más a ver, hey, huévanse, 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 huévanse. Recuerdos, son recuerdos, desearon, recuerdos, desearon, recuerdos, son recuerdos, desearon, recuerdos, son recuerdos, desearon, no me olvides, por favor. Ponete el hombre más alegre, hey, sí, sí, aquí está, otro castión, éxito, éxito, bueno, 25, niña, huévanse, 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 huévanse. Ponete el hombre más alegre Ponete el hombre más sexy Para que muy más Pocito por el hombre, pocito para atrás Arriba la manito A mi no me das A mi no me das Cerveza no me das A mi no me das Díselo, díselo Ay amor, ay amor De la vida me conociste Me prometiste amarme siempre Solo por ti chiquita linda Amor Amor niño, faltamos Estoy en amor Y el sol no lo sé Pero los días no En ti, en ti, en ti Los años y julias ¡Ah, dice! Estoy enamorado Y el sol no lo sé En ti, en ti, en ti Los años y julias ¡Ah, nunca! ¡Venga, fuyá, vaya! ¡Eh, eh! ¡Aquí no se va a vuelo! ¡Arriba, arriba mi gente! ¿Y dónde la mujer va a salir? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? Arriba, arriba Sigue, sigue, sigue Vamos a ir bailando Ahora sí las mujeres Una guardina Y esa guardina Eso, muy, muy ahorita Ahora hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo mujeres Hacia abajo mujeres Siquita, chiquita, chiquita Seguimos, Anón Que ya estoy así Que no me enamoré Solo por ti Solo por ti Solo por ti Amor ¿Puede ser esa de la compañía Focalizón? Que en la vista de mi conociste No prometiste amarme Siempre estoy en mí Amor 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 por ti Ahora Estoy en el Pienso todos los días En ti, en ti Mi amor No sé, no sé, no sé, no voy a hacer Solo por ti Estoy en el Amor Pienso todos los días En ti, en ti Mi amor No sé, no sé, no sé, no voy a hacer ¡Añá, añá! Solo por ti Pienso todos los días solo es por ti, solo es por ella, no sé, 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 no sé. Son clásicos de oro, son clásicos originales de aquellos años, ¡Eh, si no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡No ven la poción de las islas! ¡Verdad, Chineverú! ¡Verdad, Bolivia! ¡Arriba, cabrera! ¡Eh, eh! ¡Ramados, arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, Cuba, lucha! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Y si no, si no, mueva! ¡Y si no, si no, mueva! ¡Mueva, nada! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Eso sí! ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Añaya la paz! ¡Añaya los andes! ¡Añaya los novios! ¡Añaya los pandinos! ¡Esto es Bolivia! ¡Buenas noches! ¡Y la cuñata! ¡Llegaron los novios! ¡Llegaron los... ¡Buenas noches, señor novio! ¡Caramba, felicidades! ¡Añaya! ¡Añaya! ¡Añaya, que sea buena hora! ¡Ahora sí, vamos a regalar! Lo que les hemos prometido a los ciris ¡A ver! ¡Dónde está la mancha! ¡Pasa en el paraña! ¡Y toma tu regalo! ¡Toma! ¡Y toma tu regalo! ¡Toma! ¡Regalo por allá! ¡Regalo por aquí! ¡Te gusta el regalo! ¡Me gustas tú! ¡Te gusta el regalo! ¡Me gustas tú! ¡Tú no me gustas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, borrecerá, borrecerá! ¡Y chamba, chamba! ¡Chamba tu regalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu regalo! ¡Y cómo te gusta la noche! ¡Y cómo te gusta la noche! ¡Cómo te gusta la noche! ¡La cheta bailando en el coche! ¡A ver! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? A la gente va a salir Las canciones originales ¡Estamos sanados! ¡A ver! ¡Vamos a lanzar por allá a fondo! ¡A ver! ¡Por allá los hermanos! ¡Por allá! ¡Toma los hermanos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Para ustedes ahí! ¡Ay para todos! ¡Ay para todos! ¡Ay para todos! ¡Ay para todos! ¡No se preocupen! ¡Ay para todos! ¡Por allá a fondo! ¡Por allá! ¡Por los amigos! ¡Por allá! ¡Por allá a fondo! ¿Quién quiere? ¡Alza la mano! ¡Dónde más! ¡Dónde más! ¡A ver! ¡Los cuatro regalitos más! ¡Sí viene la siguiente canción! ¡Señoras y señores! ¡Esta canción que dice! ¡No voy a volver! ¡No no! ¡Nunca, nunca! ¡No voy a volver! ¡No voy a volver! ¡No lo dice! ¡Somos amor! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡No voy a volver! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ven andando sano! ¡Vuélvete! 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 ¡Muévanse! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Eh! ¡Vuélvete! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse, vas a querer! ¡Vuélvanse! ¡Arriba, la mano! ¡Arriba, la mano! ¡Eh! ¡Va, la mano! ¡Podrá bailar! ¡Va, la mano! ¡In一次! ¡Ahora sí! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La mujer es, la vuelta! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Vamos y cantamos No quiero discutir No quiero discutir Si tanto piensas que te da Así será Mañana nos voy a buscar No voy a volver 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 Arriba los novios Arriba los novios Felicidades, linda gente Linda gente de los Andes Pontece los Andes arriba la mano Los Andes Arriba los Andes Arriba Cuévanse Cuévanse Y los novios A ver Ese masito Marlos que baila Eh 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 Guzake y gozan los novios Marlos que bailan los Yudi Y Marlenia Yudi Y Marlenia Yudi Y Marlenia Y Marlenia Arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Una mas cantamos Dice Marlenia será Carajo me voy a ir No quiero discutir contigo Mucho menos No quiero discutir contigo Mucho menos No quiero discutir contigo Así 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 será mas No quiero discutir contigo En esta historia Grajabi No quiero discutir contigo No voy a discutir contigo No voy a discutir contigo pancakes No voy a discutir contigo Now voy a discutir contigo Now voy a discutir contigo anthropology ¿Dónde está la familia Pazaleares? ¿Dónde está la familia Pazaleares? ¡Familia! ¡A la loca! ¡Familia! ¡Mamali! ¿Dónde está la misma chiquona? ¡Arriba familia! No voy a huler Nunca contigo No voy a huler Nunca nos cantan No voy a huler Yo no lloré Nunca más contigo No voy a volver ¿Cómo dice? Unita va a saber si son venenados No voy a volver Nunca contigo No voy a volver Nunca, nunca, nunca Chicos, chicas Un grito fuerte Arriba las manos Arriba la mano Eso Fueganse 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 Hoy, mañana y siempre Somos amos Arriba las manos Y siempre así no No bailas, no bailas Y siempre así no Yo arriba las manos Amor, amor Sagrado Amor, amor Sagrado Es tu bonita bolita Para ti de más Eso Sí ¡Vuelta a la mancha Más aneles! Gracias, gracias Bolivia Todos los familiares Sí o no Dándose la cita Estuvia tan especial Qué bonito Gracias a Bolivia Gracias Provincia Los Andes Aquí está Otra canción Otro éxito que dice Si o no Así que ya sabes Así que ya sabes La mancha La mancha Chulina Lo contamos En Zapala Brasil Buenos Aires, Argentina Éxito en todo Chile Ahora en Bolivia Con la linda gente de los Andes Y esto es Amor Saludo Te quiero, te quiero Me parece, me parece En Zapala Brasil y lo tengo Cuando se baila, baila ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando se baila, al regime ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a subsanar los daños que me has causado Y los dos años que hemos vivido no vale la pena De a diarrias y peleas por donde más me he vivido Arriba, gosano, güey, gosano, gosano, gosano De los enemas y buscaré un trago Alguien quiere, gosano, 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 gosano De los enemas y buscaré un trago Alguien quiere, gosano, 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 gosano Arriba, arriba la cerveza Arriba, arriba la cerveza Múdense la cervecita, la noche a la chanere Arriba la cerveza, salud, 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 salud Saludos, saludos, saludos Que vivan los novios Salud y bajan Arriba, arriba la cerveza Arriba, arriba la cerveza Sí, 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 vierganse Rato, reto, reto, reto Máxanas Con sejuinas Máxanas 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 Arriba, los vavitos Arriba, los vavitos ¡Arriba, los vavitos! ¡Máxanas, soldados! ¡Saldadon! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldadme, santa! Siga, saltando Aquí, aquí, aquí lleno Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Pero aquí más línea Seguimos, seguimos, vamos, ¿cómo dice? Eso sí